Pues no quiero hablar mucho de eso, de ninguno de los temas. En general ya conoce mi opinión, los conservadores, incluida la señora Xochitl Calves, pues han estado en contra siempre de nosotros. Y han estado siempre en contra de la mayoría del pueblo, de los pobres, de los exposeídos. Ábreme tu cadena. Antes, cuando ellos dominaban, mandaban, todo lo destinaban a los de arriba. Entonces pensamos distinto. Nosotros lo que estamos haciendo es destinar el presupuesto a ayudar a la gente, sobre todo a los más necesitados. Y eso no les gusta. Todos los programas de bienestar cuestionados por los conservadores. Y son tan cínicos, porque esa es la doctrina de los conservadores, la hipocresía. Se atreven a decir, por ejemplo Fox, que él creó el programa de la pensión a los adultos mayores. Pero ahora resulta, porque así son, sin ni casos. Y, ¿por qué digo que el bloque conservador al que pertenece, la señora Xochitl Galvez, está en contra de los apoyos a la gente humilde, a la gente pobre, y está en contra de la pensión a los adultos mayores? Porque votaron en contra en la Cámara de Diputados. Entonces no dejará que venga a dar su derecho de réplica. No, que hagan sus manifestaciones, porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad. Legalmente hablando, ¿va a presentar algún recurso entonces, presidente, o no? Se hacen los trámites legales correspondientes. Sí, 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 pero quiere ser candidata, no sé, a jefa de gobierno. Allá, que se vaya, donde viven los fifís, ellos van a votar por ella. Segurísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!